El richicopi, richicopi. Solo aquí me faltan los, ¿verdad? Porque rí los, los animales, richicopi. Bueno, entonces, en esta ocasión yo he querido compartirles un poquito sobre cómo se escriben los nombres de algunos animales. Claro que hay muchos más, ¿verdad? Pero en esta ocasión solo quise darle 10 nombres. Entonces, en primer lugar, pues tenemos un animalito muy conocido, el conejo. Conejo, que ese dice humul. Humul. Perro, que es el más conocido, nuestro fiel amigo. Sí, sí. Caballo, el animalito utilizado por el hombre, ¿verdad? Para diversas actividades. Quej, se dice quej. Mono, que vemos en el zoológico. Patz, patz. León, el rey de la selva. Coj, coj. Gallina. Ac, ac. Jaguar. Balam. Balam. Que es, ahí sí que jaguar, pues es un animal considerado, era considerado por la cultura maya, ¿verdad? Un animal sagrado, ¿verdad? Porque ustedes lo observan, ¿verdad? Ven este, su cuerpo, su gran tamaño. También su cuerpo cubierto de manchitas, ¿verdad? Entonces, a ellos lo veían como que, así, muy majestuoso. Entonces, para ellos, este animal significaba, ¿verdad? Poder. Jaguar. Balam. Gato. 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 Mex. Hormiga. Que no por ser un animal pequeño se le puede, este, digamos, como que ignorarlo, ¿verdad? Porque la verdad es de que es un animalito que, pues muy trabajador a pesar de su pequeño tamaño, ¿verdad? Es un animalito tamaño y que hasta inclusive las abuelitas dicen, ¿verdad? Que nosotros deberíamos aprender mucho de ellas porque van formadas en orden, ¿verdad? O sea, ellas son muy ordenadas y aunque ustedes les hagan el camino, ellas igual vuelven a hacer su formación, ¿verdad? Son muy trabajadoras, haya frío o calor, pues ahí están. Aunque ya en cierta época del año, pues ya se resguardan, ¿verdad? Y entonces hormiga, zanik, zanik. Por último, tenemos un ave muy común, la paloma, ¿verdad? Paloma. Ut. Ut. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Presten mucha atención. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Actividades. Vamos a escoger tres animales del listado anterior. Tres animales. Los vamos a dibujar y colorear y vamos a escribir su nombre en cachiquel, ¿sí? Vamos a enviar la foto de este trabajo por vía messenger, por favor. Ahora bien, entonces me va a decir, Missy, ¿de qué tamaño? Por favor, el tamaño de los dibujos que no sea una cosa así microscópica, ¿verdad? También está la hoja, Missy. Sí, podría ser, ajá, tiene que ser la mitad de la página de su cuaderno, ¿verdad? Si su cuaderno es pequeño, pues ya sabe usted, ¿verdad? De igual manera, hace un dibujo en la hoja, entonces sí es muy pequeño. Sí, disculpen, pues. Entonces, escojan tres de los que están acá, como les digo, y los van a dibujar. Escribe su nombre en cachiquel. Bueno, chicos, entonces yo creo que ahorita en este tiempo que tenemos suficiente, ¿verdad? Vamos a terminar. Me disculpen, ¿puedes a la primera hojita? ¿Qué manda? Perdón, voy a dar la palabra a los que me dan la mano. ¿Saúl, qué manda? Que el nombre del jaguar es Balam, entonces. Balam en cachiquel, sí. Entonces, de ahí viene el término Caibil, Balam. Exactamente. Que lo simbolizaban con el jaguar, por el poder y todo eso. Y también puede ser por su sigilosidad, ¿verdad? O sea, ellos para cazar van así muy sigilosamente. Entonces, los caibiles, de igual manera, si no me equivoco, ellos también como que tienen que tener mucha táctica a la hora de, ¿verdad? No, y Caibil Balam, que ese era el nombre de un guerrero que mató a bastantes españoles durante la conquista. Fue el que mejor defendió su territorio. Ah, bueno, ¿eh? Qué interesante eso, ¿verdad? Y, pues, bueno, Balam, Balam, y también en el Popol Vuh ustedes van a encontrar palabras así, en, bueno, a ver, Balam Kitsay, Balam Akap, me recuerdo yo que son, ajá, unos personajes que aparecen ahí. Ivana, ¿qué manda? Dos cosas, mía. La primera es, no lo deberíamos trabajar en nuestro folder de cachiquel. Este es en el folder de cachiquel. Sí, perdón, permíteme un momentito, miren, pues, ustedes están trabajando cachiquel, se supone, en un folder, ¿verdad? Entonces, tienen una hoja tamaño carta, entonces, en esa hoja cabal le caben los tres dibujos, ¿sí? Y mi otra pregunta es, ¿puede pasar a la primera diapositiva, por favor? Ah, claro que sí. Ajá, para ver ahí cómo se escribe los tres animalitos que vas a escoger, excelente. Estamos, entonces, ¿Matías, qué manda? ¿De nada? Sí, Matías, te escucho. Matías. Ya no. Ya no, mis hijas, ya lo había recolvido. Está bien. Nayeli. Mis, entonces, en una hoja carta hay que hacer los tres dibujos. Sí, en esa hoja carta puedes hacerlo, porque la hoja carta es más grande que el cuaderno, ¿verdad? Ariana, ¿qué manda? Mis, tenemos que copiar todo el vocabulario. No, solo escoge tus tres animalitos y vas a escribirle su nombre, ¿sí? Gracias, mis. De nada. Si los quiero copiar, mis, para tenerlos de acuerdo. Copialo, copia. Ok. Muy bien. Matías, si no hay ninguna duda, puedes bajar la manita. Ahora aquí. Buenos días. Está bien Astrid, ya vimos que sí. Ay, Génesis tan mala. Entonces, cuando te den a ti, tú le tienes que dar a ella. ¿Cómo así yo lo hago en un cuaderno que tenía y nunca lo usé? O sea, que nunca hiciste la tarea de cachiquel. No, a mí ese es un cuaderno que nunca usé. Es un cuaderno que tenés y nunca lo usé. Ah, excelente. Génesis, a Saúl. Ah, que dice que tenés apagada la cámara. Ok.